Fue una niñez un poquito triste. Kimberly Flores por fin abrió su corazón y habló sobre su pasado. Ella comenta que en su niñez tiene muy pocos recuerdos de su mamá porque vivía en Estados Unidos para trabajar y ayudarlos. Por eso Kim vivía con una abuela y su tía. Tengo muy pocas imágenes con mi mamá. Ella siempre estuvo en Estados Unidos. Ella habla sobre su primer embarazo y cómo conoció al padre de sus hijos que fue en una discoteca. Ella estaba muy joven. Cuando ella lo comenta, él se va y ella decidió esconder su embarazo hasta los seis meses. Yo escondí mi embarazo hasta los seis meses. Fue como con muchos m***os. Su primer hijo no fue aceptado en la familia y me imagino que comenzaron los señalamientos y tantas cosas. Por eso Kimberly decide salir de su casa y comenzar de cero pues venía un bebé que ella debía criar. No fue aceptado mi familia al principio. Entonces tuve yo que agarrar mi camino. Ella asegura que hay personas que le han preguntado por sus estudios que si tiene una carrera, pero ella dice que no, no pudo terminar su carrera y mucho menos graduarse porque en ese tiempo no se lo permitían si estaba embarazada. También por eso siempre me pregunta cuáles son mis estudios y no lo pude continuar. Tenía prioridades para seguir trabajando. Pasaron ocho años. Ya Kim tenía 25 y aquí fue cuando tuvo a su segundo bebé, otro niño. Pero ella dice que lo más increíble es que lo tuvo con el mismo papá de su primer hijo. Además que en ese momento ya cada uno tenía su vida hecha y no tenía ningún tipo de relación. Llega mi príncipe y del mismo hombre. Eso es increíble porque nosotros ya no teníamos una relación. Después de todo, ella tuvo muchas experiencias, pero Kim expresa que algunas personas tienden a señalar porque uno, eres mujer, dos, tienes hijos y eso es igual a que no puedes estar con otra persona. Pero ella dice que eso no es así. O sea, a veces nos señalan porque somos mujeres y como somos mamás no podemos estar con otra persona y no es así. Esta vez Kim quiso contar muchas cosas que quizás algunas personas no conocíamos, vivencias que tuvo en su infancia, en su adolescencia y cuando por fin se convirtió en mamá y otras cosas más, según ella son cosas muy privadas y que esta vez sería la única que hablaría de ellas. Kimberly Flores dijo que decidió hablar sobre su pasado debido a la gran cantidad de rumores y chismes que han surgido sobre su vida, rumores que crecieron mucho más después de la polémica que ocurrió luego de su participación en la casa de los famosos y su inesperada salida. Una de las vivencias por las que ella tuvo que pasar al tener a su primer hijo fue comenzar a trabajar 20 días después de haber tenido a su bebé. Allí trabajaba en una discoteca donde tenía que bailar y debido a esto muchas personas la han criticado, le han dicho cosas pero en realidad ella dice que tenía que salir adelante para poder ayudar a su hijo luego ella sale del trabajo en el que estaba durante ese tiempo pues se da cuenta que su hijo tenía algún inconveniente porque su actitud no era normal y decide llevarlo al médico y comenzó a revisarlo hasta que dieron con lo que tenía primero pero después se dan cuenta que no es nada del primer diagnóstico sino que tenía déficit de atención e hiperactividad pero que gracias a Dios con todos los tratamientos que ha tenido va mejorando. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.